Bueno, bueno, creo que estamos conectados de nuevo, ya me están escuchando, entramos de campaña tío, vamos a romper la madre ahorita, vamos a salvar el mundo tío. Oh, mierda, no seleccioné campaña, oh, disculpa tío, estoy nervioso ahorita, la verdad. Oh, mierda, a ver si me acuerdo de los botones, la verdad, a ver si estoy jugando bien, la verdad. Ah, mierda, de los puños grandes, no sé si es primo de Luffy, por cierto. Gracias, primo. Ah, adoptada, me imagino. El mejor de todos, primo. Holtz. De verdad, espero que haya usado mejor sus ataques, porque en películas, no siento que haya usado todo su poder. El hijo de Odín. El mejor de todos. Con razón, la resistencia es el largo de aquí. Oh, mierda, ¿qué hice? Tengo que acabo de presionar un buen ataque. Mierda. Mantén un triángulo para realizar un ataque potente. De presión arriba, para que se da conciencia táctica, oh, puede ser, vamos a ver. Otra cosa más que tengo que romper. Seguro que nadie notará la diferencia. No, funciona. Debe haber una forma de volver a la cubierta. Mierda. Ah, mierda. Ahorita que estoy recordando otro, ¿qué? Aquí está Holtz. Espero no pelear con él. Toma, fuerza. Presiona el cuadro para realizar un ataque ligero. Presiona el 2 para apuntar y presiona para disparar. A ver, ¿qué voy a hacer? ¿Qué podría salir mal al presionar un botón rojo? No. No mierda si era Si Hulk me oye estoy muerto La verdad que si Espero no hubiera Hulk Este era el hangar Ya falta poco Tranquila Kamala Solo tienes que llegar a la cubierta superior Con la cabeza intacta Mierda Mierda ¿Cómo fue llegar hasta ahí arriba? Lo que es por aquí está bien Te voy a asaltar con todo para allá Tengo que ir allá Oh está ese botón Qué pedo Me pregunto si funcionarán esos botones Mierda Uy Creo que viene Hulk Ya Creo que fue muy fuerte Mierda Esto me tengo que apurar Y acá Creo que no me quiero encontrar Hulk La verdad No sé No sé a dónde tengo que llegar Pero tengo que cortar el botón S Solo sigue subiendo No sé si llegaré Pero lo intentaré ¿Qué es eso? Oh Hay que analizarlo No funciona Me pregunto si habrá algo por aquí Que pueda servirme No sé qué quiere hacer esto Esta mamada Pero hay que buscar que funcione Haki Mira Oh mierda No le pego el botón Un Dos Tres No Tiene un corto Necesita electricidad No mames Esa es la electricidad Aquí está Lo encontramos Y hubo de chill Oh Nuevos juguetes Pantalla Creo que tenemos nuevos juguetes Oh No mames Tenemos equipo ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver ¿Qué es esto? Oh Vamos aquí Mujer Es espacio de equipo defensivo Es un espacio para defensivo Y equipo Objetivo 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 Bravo Lo tenemos ¿Qué es esto? Este es nivel 1 Tenemos nivel 2 Equipar Selecciones Objetivo 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 Ya me equipe Si Encontré el asa de la caja de conexiones Lo menos No quiero pelear con juegos Listo Ahora el botón funciona y ya puedo Largarme de aquí Listo Por fin Me largo de aquí, primos Ahí está la salida Joder Por fin la salida No hay ni rastro de la resistencia Volk debió ahuyentarlos Será mejor que haya una salida ¿Qué se supone que haga con esta grabación? Ah, mierda No esperaba de vestido ¿Es en serio? Mierda 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 Me salve el hijo de Odín ¿Cómo me decía? Son tres robots No lo puedes matar Sos Prima de Luffy ¿Me siguen hasta aquí? jajaja ay que inquietante mira tengo que esquivar los mantener los left eran perros Oh, mierda Ja Maldito perro Pero por qué está difícil Tengo que pensar en una estrategia Para ganarles, no sé El curso es muy necesario para darte un aumento de poder estatuto secundario Consejo presiona para evitar ataques detrante Rapidamente presiona topes a cero para hacer maniobras Están en el área que puedo escapar El primer objetivo, cargol acá Algo en pasa, libera Salima, captura Me siguieron hasta aquí Ay, que inquietante Oh, creo que ya les entendí a pelear Solo hay que esquivarlos A ver todos sus movimientos Uh, es fácil Creo, uh Solo hay que entrenar todos sus movimientos Trae vida yo Uh, oh, mierda La verdad es que son muy lentos Uh, uh Oh, casi me pega Oh, amenaza nivel 2 Qué pedo con eso Muere perro Vamos para atrás Son dos Qué pedo con eso Antes no lo usaba Oh, mierda No sé qué pedo Han cambiado su modo de pelear No sé Qué están haciendo Puedo subir clase nivel 2 Oh, no sé cómo hice eso Pero lo esquive No sé, están tirados Oh, pégale Uh, uh No Oh, me pegó un uno bueno Mierda Vamos para atrás Hay dos más Uh, uno Dos Hay tres más No mames Son cuatro No mames Oh, chingue su madre Están duros Uh, otro que yo sí me mataron No mames No mames No mames No mames Uh, vale Estuvo cerca ese Ah, merda Uh, mierda Es un golpe bajo No se va, el tío Presión R3 Para que estés más cerca del control R3 No mames Esa es Tierra que no lo sabía R3 Está pendiente No necesito ajustar mi campaña, tío Estoy en la mejor pesada No mames No mames El hijo de Odin Está con todo, tío Ya lo quiero usar No lo puedo usar Yo Especialista de las habilidades No mames Dame sus cinco Vamos Toma Toma, puto Tengo que esquivar Esquivar Es el mejor método Y matarlo de un solo Mira, es el nivel 2 Ahorita hay un 3 Nivel raro Creo que ahorita Pone cosas serias Uh Uh Eso no se vale, tío Uh Vai esquivarlo Todos No mames Uh Si, si Toma, mames Uh Nato Lo esquivé, tío Uh Mierda Tome, puto Perros Mueran ¿Quién sigue? Esos dos Vamos Los contados Mierda Mierda No vuelvo a hacer eso, tío No mames El truco Creo que el truco está aquí Que tengo que esquivarlo todo Y matarlo Tranquilamente Creo que Que pensar No se Mucho de un juego bueno Ahorita Un juego bueno Espero Esto no es de todos los días Juego hacer eso A lo macho, tío Ahora pues, tío A este hack Le digo a los machos ¿Me siguieron hasta aquí? Ay, que inquietante Siete 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 Nivel dos Qué rápido Uh Mierda Uh ¿Dinero más adresivo o qué pedo? Cuatro Mierda ¡Mierda! ¡Era perro! ¡Ah! ¡Uf! ¡Si! ¡Estos putos están difíciles! ¡Nivel 2! ¡Ah! ¡Vienen esos perros! ¡Son más difíciles! ¡Ah! ¡Su madre! ¡Mierda! ¡Primero caído, primo! ¡Faltan 3! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Uh! ¡Pale! ¡Uh! ¡Uh! ¡Pale! ¡Eh! ¡Estoy con todo, hermano! ¡Troco entre la primera vez! ¡Flooo! ¡Mierda, perro! ¡Todo de un solo y para abajo! ¡Mierda, maldito perro! ¿Quién sigue? ¿El último? ¡Oh, mierda! ¡Este sí se ve poderoso, tío! ¡Este sí se ve poderoso! ¡Manos de agujas! Los enemigos que tienen un indicador de ataque... Rojo sobre ellos está realizando acá este nuevo bloqueo. Ahora está esquivando presión a cero, pa. Ahora. ¡No tengo miedo! No tengo miedo! ¡Piño! ¡Mierda! ¡Nadie te llevará a ningún lado! ¡Nadie te llevará a ningún lado! Largo Toma, tío ¿Cómo? ¿Quién sigue? Siente Tú, siente Dos, tres Ah, mierda Otro Uuuh muere petejo esta dificil muere 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 toma toma tío toma tómalas 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 y falla calls no mames vamos a la verga tío mierda ahora me capturaron perros no mames se pasaron de verga son un chingo 2, 4, 5, 6 esto es injusto oh mierda mierda el 2, 4, 5 1, 1, 1, 1, 1 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay que ponerle más emoción en este juego. ¡Vamos todos! Vamos a derrotar a todo máximo poder. Estamos gigantes. ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que me están jodiendo las naves de arriba Hay que derribarlas Hay que derribarlas ¿Qué pedo? ¿Me hice chiquito? ¿Se me acabó el poder? No, mames Fue raro, fue raro Se me hizo chiquito, se acabó el poder ¿Entonces qué? ¿Está limitado? ¿Qué? Lo que yo pienso es que maté más del personaje hoy En menos minutos maté más Es lo normal Me bajó, ahorita sí vamos pensándolo Ya no vamos más alocado Sí, el triángulo es el mejor Sí Perdí mi ataque Aquí está Entra en diferente modo Está acabatá No Pero esto sí es Es imposible hermano Es Si viene la guerra Entendí este videojuego Con triángulo puedes pasar ligero Solo apretas triángulos Y aviéntalos al precipicio Y ganas ligero Pero en pocos tiempos Te vas a escoger Tienes todo tu puto poder No sé Es diferente estrella Es nuevo para mí Pero lo voy a pasar tío Lo voy a pasar Es práctica Pero triángulo Lo mandas a volar como que fuera Triciano Ronaldo hermano Un tiro a la esquina Gol Muere hasta los drones Lo manda a volar De verdad Triángulo Está recomendado hermano Está con Aprenderlo Salten Triángulo Uh Buen ataque Oh No bueno Oh Pero bueno Recuperame Creo que no puedo ir para allá Tengo que hacer diferente estrategia No puedo poder Voy a intentar irme por todo el mapa Voy a ver si puedo intentar irme para allá No puedo irme por acá De gigante está fácil Ahorita Está fácil Ya lo entendí Voy a hacer triángulo Salten Usen triángulo Es fácil de pasar Menos de un minuto Pero ahorita Pero ahorita Pues tío Le estoy descubriendo Cómo pasar Lo más fácil Ahorita Lo puedo descubrir todo Watch El triángulo Uno Gol Ahorita va Yo brain móvil Gol Gol Vaya caca hermano Gol Ahorita va Messi Gol Ahorita va Xavi Gol Mierda Fue poste Oh Mierda Fue poste No Ahorita va Neymar hermano Tiene que irme un gol Neymar Uno Dos Gol Ah Poste De nuevo No mames Gol Vete a la verga Este tipo hizo Ronaldo Para los de escudo Muere perro Eso es cierto Con los de escudo Calma Ahora está eso Ya el escudo Calma Calma Espera Holes Holes Juego Holes 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 Sabía Yo sabía Teníamos que mejorar A huevo Esto si es guerra hermano Es un video Uh La verga primo Estoy En flow Primo Otra vez hermano Mi poder viene Fuera Ahorita se lo ayudo Holes No mames Hermano Te dije No No te vomites Oh Que pedo Que pedo